El Gobierno Vasco cumple 75 años y la Casa de Juntas de Guernica ha acogido esta mañana el acto de conmemoración. El Endacar y los consejeros han trasladado la habitual y semanal reunión del Consejo de Gobierno hasta esta localidad vizcaína. Se han reunido en la misma sala en la que el Endacar y Aguirre presidió la primera sesión del primer y recién formado Gobierno Vasco. El Salón de Plenos ha sido después el lugar en el que se han reunido diferentes representantes políticos y familiares de los miembros del primer Gobierno Vasco. Ese fue nuestro primer Gobierno Vasco. Personas que supieron buscar la forma de unir sus voluntades para defender la libertad, la democracia y el autogobierno. Personas que pese a vivir tiempos dramáticos no renunciaron nunca a la esperanza. Y nosotros hoy, sus herederos, también vivimos asidos a la esperanza de un nuevo tiempo de paz y de libertad. El Endacar y ha destacado además en su discurso que autogobierno y estatuto son sinónimos de democracia y libertad.